Música ¿Qué vas a quemar primo? Dijo la sartén al cazo Y chapepito grillo me debía haber soltado algún cotero tortazo Ahora sueño con dormirme más y despertar andando en su regazo Y subo en un tocico con sus nubes de algodón Yo en las nubes con mi dulce dulce globazo Desayunando filetes vuelta y vuelta rascando con la espátula y planchazo El hijo de puta en sobollitos de crema y no me dejo ni un pedazo No eres amigo de tus amigos palazos y en lo que importan son los detalles Yo tenía detallazos, lo regalé, no he visto y lo destrozo de un plumazo Guardo ropa de un super raféria en casa, si quieres me disfrazo Hablan de competiquiqui, vaya rollazo, yo si estoy en el rollo Vaya salio molasfazo, póntela en la boca y sí o sí Soy alejivo al rechazo, yo dije evolución, no a ti te dieron el cambiazo Más que lo que escribo soy lo de fuera del brazo Fuera de mi plazo, si no quieres un zarpazo Abuelo, los muros me los tinto a cabezazos Invito al atajos y botellazos por si acaso Siempre llevo la mano al final del brazo El peño era de sueño con otro mepinazo No es que sea la bomba, si no hace niño bomba Y cada rima que lazo, lanzo rima es bombazo A veces se me jodería por el plancheta Ah, vaya planazo Hoy me cole a jodazo, solo a echar un vistazo Voy pagando día a día, placa, placa, plazo, plazo Bobo más que un punto, yo soy un puntazo Voy con todo el ritmo, solo se pegan trayazos Meter tiros y tiros con todo el puestazo Juega como quien apuesta al 13 Apuestazo, doyacazo, es lo puro del corte Dentro y encima de mi discazo Bacalao, bacalao, vaca, vaca, vacalao Bacalao, bacalao, vaca, vaca, vacalao Ha llovido todo el día Y pobre pico está en la calle En Apolido, COVID-19 Y por eso bacalao Bacalao, bacalao Baca, vaca, vacalao Bacalao, bacalao Hasta los huesos bacalao